El municipalismo es la pieza clave de la estructura del Estado, no lo entiendo de otra forma, no lo he entendido nunca y al final donde se concretan las políticas, todas las políticas, las grandes, las pequeñas y las medianas al final se concretan en el ciudadano y quien más cerca está es el alcalde y es el concejal y eso es una ley, una norma que está ahí, que no se puede obviar y que para mí es fundamental. Es un trabajo complejo, duro, pero muy gratificante y la verdad es que creo, creo incluso, que aunque no bien tratado por otras instancias regionales, estatales, europeas, sí muy valoradas por los ciudadanos.